Bueno, estamos en nuestra reunión semanal con nuestro grupo de médicos en formación. A raíz de la muerte de un muchacho joven en un colegio al norte de Bogotá, quería preguntarles, porque ese va a ser un tema de discusión importante, sobre qué consideran ustedes que es la muerte súmita y si se presenta frecuentemente o es rara. A ver, ¿tú qué dices? Pues, como acabamos de hablar recientemente, la muerte súbita existe. No es usual, pero no diría que sea rara. Normalmente hemos tenido pacientes acá con probabilidades o riesgos de muerte súbita. Perfecto. ¿Tú qué opinas, María José? Bueno, yo también pienso que no es muy común lo que no se presenta usualmente, pero sí es algo que hay que tratar oportunamente. Perfecto. Tratando oportunamente y prevenir. Diego, ¿qué opina de la muerte súbita? Yo pienso que es un tema que muchas personas no creen, si ya sea por desconocimiento, pero sí es un tema, como han dicho mis compañeros, es raro, pero puede ocasionarse y es muy importante identificarla a tiempo para dar su tratamiento, porque esos pacientes con sus agrinas pueden causar una muerte súbita. ¿Qué opinas, María José? Bueno, yo opino, como ya lo han dicho mis compañeros, realmente sí se desconocen un montón de temas de la muerte súbita, es algo que realmente todos deben conocer, tanto personas adultas como pues normalmente lo sabemos y sucede muy común en bebés, de hecho. Pero yo considero que tanto adultos debemos conocer, puesto que, como ya lo mencionó Diego anteriormente, suele ocasionarse en adultos por arritmias y realmente no estamos bien informados. Muy bien, muy bien, fíjate que lo dijeron, lo conocen los médicos, tenemos que saber mucho sobre la muerte súbita que se presenta, pero hay que tener los tipos en los bebés, en los lactantes menores, hasta los seis meses, se puede presentar la muerte súbita por sofocación, los bebés que no duermen boca arriba, los bebés que están expuestos en ambientes llenos de humo o con madres fumadoras, esos bebés que duermen con peluches o que duermen sofocados, con muchas cobijas o que duermen entre los adultos, pueden tener una muerte súbita. Después de los cinco meses, hasta los 30, 35 años, en jóvenes, se puede presentar la muerte súbita generalmente por procesos genéticos o hereditarios, las llamadas canalopatías, el síndrome PR corto, el síndrome CUTE corto, CUTE largo. Puede ser que viendo un electro, el médico se puede dar cuenta, si tiene alteraciones electrocardiográficas, que el paciente puede tener riesgo de una muerte súbita, o el paciente que ha tenido familiares, que han muerto súbitamente o de repente, la muerte que no se esperaba, es una muerte súbita, que no es por trauma ni por intoxicación, que es de un momento a otro el paciente fallece y si no hay quien lo reanime en el momento, el paciente se muere y eso es un... perdimos en estos días, hemos perdido muchos pacientes jóvenes que hacen deporte, deportistas, que pueden tener, por ejemplo, en su corazón, una gran hipertrofia del corazón o alteraciones estructurales y funcionales del corazón, que si no se diagnostican y el paciente joven de colegio, de universidad, entra en un programa de ejercicio intenso, puede tener una muerte súbita. Por eso hay que hacer un chequeo, un electrocardiograma, un ecocardiograma, hacer una evaluación familiar y poder saber el riesgo que tiene la persona joven de morir súbitamente. Esto se puede prevenir, por eso es que nosotros hacemos estas charlas para que nuestros médicos sepan y prevengan a la comunidad para que esté preparada para poder reanimar a un paciente en el momento que haga una muerte súbita. Hay desfibriladores en los sitios donde hay mucha gente, desfibriladores automáticos, unos aparatos que la comunidad debe aprendernos a manejar y en el momento de una muerte súbita utilizarlos para salvarle la vida a un paciente. Ya los pacientes mayores de 35, 40 años, ya las causas de muerte súbita ya son por enfermedades que conocemos, la enfermedad coronaria, la cardiopatía hipertensiva, la cardiopatía dilatada, las enfermedades, digamos, ya del adulto, como la diabetes, que cursan con muchos problemas de arterias coronarias y de función del ventículo izquierdo. Eso ya se maneja, obviamente, controlando la enfermedad de base. Entonces quería traer esta charla a nuestros médicos para que difundan la información, esto hay que difundirlo, no solamente en el gremio médico, sino también en las comunidades, en los colegios, en las universidades, en los sitios donde hay amplia congestión de gente, como en los estadios, como en los festivales, etc. Es muy importante este tema y lo vamos a seguir esta semana estudiando y analizando, porque lo tenemos que conocer todos y hacerlo conocer a las demás personas.